¿Qué te parece si vamos por mi amigo? Son tres allá Estamos sorprendidos Más allá y regresamos Los tres, que al menos él tiene ballesta Son tres, ya lo ves Uy, nos están disparando Agarra la trilolina, agarra la trilolina Usa la trilolina, acá Esa, esa, esa Usala, va a venir por nosotros Ven, mayor, ven Yo me voy, yo me piro Si vienes conmigo, bacán Es tu única opción de sobrevivir Ven, sígueme Ah, ya vi cómo funciona Vale, tengo las vendas, ¿dónde estás? Fuera, donde el gatito Ya se habrá ido, ya Sí, aquí, donde el gatito Se va a esperar Bueno Esas no son bandas, loco ¿Qué haces, Pipi? ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Aquilo! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Eres una mala ¿Qué estás haciendo, Pipi? ¡Lárgate, champián! ¿Es esto lo que nos hemos convertido, Pipi? ¡Yo lo admiraba!